Estamos aquí para anunciar que el próximo miércoles 6 de julio en sede de la universidad realizaremos una conferencia que hemos denominado Propuestas para la Ciudad donde los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expondrán sus propuestas en la Universidad de Buenos Aires. Han aceptado esta propuesta todos los candidatos a Jefe de Gobierno excepto el actual Jefe de Gobierno que hoy nos confirmó que no va a asistir. Hemos puesto de acuerdo en que va a haber tres temas comunes que son educación y políticas sociales, infraestructura y servicios públicos y seguridad. A su vez, cada orador tendrá una presentación inicial a modo de introducción y luego tendrá dos bloques más de temas libres y finalmente un cierre de sus presentaciones donde podrá explicar por qué quiere que la ciudadanía lo acompañe con el voto. Cada candidato podrá asistir con cinco asesores o representantes y todos aquellos también se van a acreditar previamente en nuestra universidad. Solamente para agradecer, felicitar y destacar este trabajo de la Universidad de Buenos Aires que ha logrado reunir al 99% de los candidatos a Jefe de Gobierno lamentando que el actual Jefe de Gobierno que espera repetir su mandato no sea de la partida pero reitero felicitar a los organizadores, a toda la gente que ha trabajado y que está trabajando fuertemente para que los porteños podamos tener el debate finalmente que en otros lados no se pudo realizar. Esperamos que esta sea de alguna manera el inicio de numerosos debates donde tal vez organizados por la Universidad Pública se pueda la ciudadanía escuchar las propuestas de todos sus candidatos y por supuesto lamentamos que en esta maravillosa oportunidad que tienen todos los candidatos de expresarse no esté quién es y además pretende volver a ser Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente tengo que también manifestarme como otros ya lo han hecho lamentando que el Jefe de Gobierno y candidato del PRO no quiera participar de este debate. No es la primera vez, ya tuvimos una instancia en esta semana donde ha rehuido al debate, si bien era un debate parcial no estaban todas las fuerzas políticas presentes como si están acá o se apunta que estén acá, pero pareciera que se está convirtiendo en una costumbre esto de rehuir a los debates. Creo que nosotros que nos hemos manifestado en contra de los monopolios del debate creo que además hemos dicho siempre que no solamente es un tema de en qué canal de televisión, si de aire, de cable se hace sino qué institución convoca. Gracias. 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 Gracias.